Comenzamos el segundo bloque de Campeones News y en este caso con toda la actividad acontecida en los Estados Unidos. Estuvo Carlos Alberto Leniani, hijo, en Road America, en el estado de Wisconsin, porque allí corrió una vez más Nicolás Dapero, que sigue haciendo experiencia y sigue consiguiendo buenos resultados, Nara. Muy bien por nuestro representante, por nuestro abanderado. Allí segundo y quinto terminó en esta ocasión, segunda vez que hace podio, segunda vez consecutiva, así que bien por Nico. Uno en el circuito mixto, en este caso no se corrió en un óvalo, un lugar donde hacía mucho tiempo que no corría la Indy, que estuvo junto a la categoría Pro Mazda y nos decía Carlos Alberto que 250.000 personas se reunieron para ver este espectáculo, impresionante. Muy bien, mucha gente, pero quizás había algún 4x1 un descuento, viste. No, ahí pagan todo, no es como sucede muchas veces aquí que se regalan entradas. Bueno, una concurrencia impresionante, el informe de Carlos Alberto, con la actuación de Nico Dapero, la palabra del argentino y la fórmula Indy también. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Estamos en la pequeña villa de El Harley, de apenas 967 habitantes. Aquí ha estado Nicolás Dapero, donde ha conseguido un segundo y un quinto lugar en la Pro Mazda, con el equipo de Ricardo Juncos, el Juncos Racing. Y aquí está el equipo campeones para poder informarles y transmitirles todas las sensaciones de este fin de semana. Bueno, creo que fue un fin de semana muy bueno acá en Rueda América. Pista nueva para mí, una de las más lindas que tuve la suerte de manejar. Así que bueno, como te dije, un fin de semana muy bueno. Hice un podio en la primera carrera. La segunda no fue tanto como esperábamos, pero bueno, creo que seguimos creciendo y hay una evolución carrera tras carrera y eso es lo importante. El balance es muy positivo. La verdad que podio en la Mazda las dos carreras. El segundo puesto de Nico, impresionante. Manejó muy bien todos los fines de semana. Eso por ahí muestra un poquito lo que venimos hablando ya todos los fines de semana de la progresión que él está teniendo carrera a carrera. Y bueno, ojalá que podamos tener una victoria para este año, para todos, para el equipo, para Nico, para la Argentina. Así que en eso estamos. En el regreso de la IndyCar a Road America después de nueve años, Will Power ganó prácticamente de punta a punta y así consiguió su segunda victoria de la temporada que le permite prenderse en la lucha por el título tras un inicio de año para el olvido. La carrera fue casi a pleno en todo su desarrollo, ya que tuvo una sola bandera amarilla debido a un accidente de Connor Daly. Power lideró 46 de las 50 vueltas pactadas y dominó toda la competencia, pero en los últimos giros debió defenderse de Tony Canaan, quien estaba con mejores neumáticos y era más rápido. Igual Canaan no pudo superarlo y debió conformarse con la segunda posición. Graham Reijal fue tercero, seguido de Hunter Ray, Castro Neves y Kimball, quienes completaron el lote de los seis primeros. El líder del certamen, el francés Pagenault, tuvo problemas con el motor en las últimas vueltas y quedó décimo tercero cuando estaba para un nuevo podio. Ganó Power en Road America. Prevención Salud Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Pasó la categoría Pro Mazda, la Indy también con la victoria de Will Power y ahora seguimos en los Estados Unidos, pero en este caso para vivir una nueva fecha del NASCAR, que corrió en Sonoma, primera vez que lo hace en un trazado mixto en esta temporada y ganó Tony Stewart, esas carreras que cualquier piloto quiere ganar, en la última vuelta y en la última curva. Maravilloso lo del muchacho que había llegado al circuito diciendo, ya no me estoy divirtiendo tanto, 86 carreras sin ganar, venía de una racha complicada, desde 2013 que no ganaba, así que muy bien por él, ahora sí está feliz, estimo. Tony Stewart le ganó en el final, decíamos, a Denny Hamlin, vemos el NASCAR en los Estados Unidos, en Sonoma. Para mí son más lindas estas carreras en los circuitos mixtos que en los óvalos, pero es una opinión personal. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Tony Stewart superó a Denny Hamlin en la última curva de la última vuelta para ganar en Sonoma y así obtener su primera victoria del año y regresar al triunfo luego de 84 carreras. La categoría visitó el primer circuito mixto de la temporada y como siempre sucede en estos escenarios, la competencia fue muy entretenida. Cuando parecía que Stewart iba a ganar con comodidad, apareció Hamlin en la última vuelta y lo superó con un toque inclusive, pero el tres veces campeón tuvo revancha y en la última curva recuperó la punta, quitándole el triunfo, a quien en definitiva llegó segundo a pesar de tocar el muro. Tercero fue Logano, cuarto Edward, quinto Truex y sexto Harvick. Un final impresionante para el regreso a la victoria de Tony Stewart. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la victa, porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión.